Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal WC22 Hoy les traigo con ustedes los avances del episodio 12 y último de la venganza de los ex VIP Vamos a comenzar Pues empezamos con que al final del episodio 11 Pues suavecito se enojó mucho con Fraga después de que andaba etiqueteando con Kim Chantal Y Kim Chantal también le reclamó a suavecito Después de esto suavecito le fue a contar a Aileen Que porque se andaba metiendo con sus rucas y ella le andaba tirando el pedo y todo eso dejó el coso También vimos como en el siguiente avance Camilo va a estar todavía contra Daniel O sea unas cosas que no se pueden explicar y van a llegar hasta los golpes eso es lo que parece Y Fraga anunció lo que no se habían anunciado en TV Que es que la love suite va a estar abierta También veremos como todos se emocionan y pasarán muchas cosas que va a estar muy interesante el último episodio Debido a que también vemos el día de hoy lo que va a ser la promo de Acapulco Shore 9 Porque va a estar muy interesante y también veremos como Jackie vs Nacha está muy prendido Ya saben suscríbanse, compartan y denle like 3 4 5 ¡Gracias!